Hola pequeños y pequeñas, Aula en Casa les da la bienvenida. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y activar la campanita. Escribamos nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue miércoles? ¡Jueves! De preferencia la mayúscula que sea de color rojo y lleva la letra V. ¿Y si ayer estuvimos a 16? Oye, ¿cómo estamos? A 17, deja tu espacio y escribe tu número, del mes de agosto del año 2023. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio ya es muy fácil para ti, porque ya sabes ubicar muy bien el lugar de las unidades, las decenas y las centenas. Adentro del primer circulito vamos a escribir el número 638. En el circulito que sigue abajo, 359. Y en el último circulito vamos a escribir 215. Y vas a utilizar tres colores. El color azul, que vale 1, es el de las unidades. El color rojo, que vale 10, es el de las decenas. Y el color verde, que vale 100, es el de las centenas. ¿Están listos y listas? Yo te pregunto, el número 638, ¿cómo está formado? Muy bien, por 6 centenas, 3 decenas y 8 unidades. ¡Excelente! Así vamos a iluminar nuestros circulitos. Me dijeron 6 centenas. ¿Las centenas de qué color son? Verde. Iluminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está representado 600. ¿Cuántas decenas tiene? 3 y va con rojo. Vamos a hacerlo. Recuerden que la decena es igual a 10. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Viene siendo lo mismo, correcto. ¿Y cuántas unidades tiene? 8. Con nuestro color azul, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya terminaron? Recuerden que no debemos tardarnos. Vamos con la siguiente cantidad. El 359, ¿cómo está formado? 3 centenas, 5 decenas y 9 unidades. Vamos a representarlo en los circulitos. Tomamos nuestro color verde para representar las centenas. 1, 2, 3. Ahora las decenas con rojo. Muy bien. ¿Cuántas son? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y las unidades? Con nuestro color azul. ¿Cuántas son? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, casi terminamos de colorear toda la hilera, ¿verdad? Muy bien. Pasemos al último número. ¿Qué cantidad es? 215. ¿Cuántas centenas tiene? 2. Muy bien. Vamos a representarlas. 1, 2. Con verde. Excelente. ¿Cuántas decenas tiene? 1. Nada más un circulito. Dicen por aquí de color rojo y están en lo correcto. ¿Y cuántas unidades? 5. Con color azul. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya terminaron? Perdón que estuvo muy fácil esto. Bueno, vamos a tapar los circulitos. Y después vas a leerle a la persona que te acompaña qué cantidades representaste. Recuerda que la coloreada es hasta el final de nuestra clase. Ahora en casa les pide que por favor nos recomienden con todos sus amiguitos que tengan. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y activar la campanita. Adiós.